14 como lo es Jali Bautista busca el remate la pelota de Campos gol el equipo mexicano pero viene la profundidad el 1-2 viene por el sector de la izquierda busca el centro la pelota para Arturo Campos tira gol Mosquique no se hasta donde baja Adem otra vez devuelve la pelota para John Jairo busca el centro la pelota el remate gol 16 minutos y bueno el número B vea que pasa la profundidad para acá nos tira el remate golazo echando se viene el remate tira gol costado mano el herediano la tenía ahora el jugador Denison Vargas va Vargas tira el remate golazo dentro llegó el sexto gol personal se mete el jugador tira el remate oportunidad más posibilidad se viene herediano la posibilidad quita dice el árbitro que no hay penal que deja seguir la jugada tira el remate gol a cero tienen 5 cambios cuidado tira el remate tira el remate gol es complicado los espacios y no sabe saber si es que en realidad están cansados cuando llega el remate desvío gol ha buscado el penal de cero yo creo que nadie no jamás jamás llega el disparo Mike Bennett busca el disparo golazo en la última parte de la 4 a cero que fue como terminó que fue como que fue como el parque lo que fue como